Música Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de la Escuela Sabática en la Asociación General. Tenemos lecciones muy importantes, empezamos un nuevo medio año con estudios nuevos, con temas nuevos y estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel, bienvenida Raquel. Con la ayuda de Dios queremos considerar esas lecciones, pero antes de esto invitemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro medio con una oración en silencio. Amén. Esa lección tiene más o menos 50 años de antigüedad, fue escrita por él y es muy importante considerar la forma, el pensamiento que nuestros pioneros tenían cuando ellos pensaban de este tema tan importante. Rebaviamiento y reforma no se refiere solo a un rebaviamiento y reforma personal, espiritual en la vida de cada uno de los creyentes, pero también y especialmente en esa lección tiene que ver con la historia adventista y el origen de la reforma. La lección fue prácticamente pedida por la oficina de la conferencia general porque ahora estamos celebrando 100 años de nuestra existencia. Después de la primera guerra mundial, exactamente se cumplen 100 años, entonces queremos que el pueblo, no solo nuestro pueblo se recuerda de esos 100 años de existencia, pero también podemos repasar este tema tan importante de rebaviamiento y reforma, comparar este mensaje y recordarnos las dificultades del pasado, pero también podemos meditar y comparar nuestra condición espiritual en la condición presente con las dificultades del pasado y podemos comprobar si estamos preparados o no, si también necesitamos reformar algunas cosas en nuestra vida personal, en nuestras familias, pero también en nuestras iglesias. Con ayuda de Dios queremos entrar en el estudio de la lección. Me gustaría explicar que esta lección tiene una estructura muy diferente de las lecciones que nosotros estamos acostumbrados de tener. La lección tiene primero 10 preguntas, son muchas preguntas, mucho más que nosotros normalmente tenemos. Y no queríamos cortar las preguntas porque de esa manera debíamos intervenir en los pensamientos del autor y prácticamente tener una lección muy diferente de que el autor tenía en sus pensamientos, en sus ideas, cuando la hizo. La lección tiene bastantes, bueno, correcciones adicionales, pero en su fundamento y profundidad es totalmente como nuestro querido pastor Oscar Kramer lo tenía escrito. Con ayuda de Dios vamos a repasar la estructura de esa lección. No tenemos subtítulos en esta lección, están evitadas en inglés, los subtítulos existen. De alguna manera la casa editora lo ha evitado en nuestra lección, pero nosotros vamos a tener este repaso de la lección de toda manera. Es importante entender que la lección tiene una introducción y en esta introducción tenemos varias preguntas. ¿Qué es un revivimiento, reavivamiento? La definición de este tema tan importante es en el principio. Después tenemos los peligros espirituales, ¿por qué es necesario tener un revivimiento? También la pregunta tres está en la misma dirección. ¿Qué se les pide hacer a los que han recibido luz? Entonces tenemos también un otro tema muy importante y llegamos de, o la lección hace una introducción desde un revivimiento y reforma personal hasta la necesidad de un revivimiento en la historia del pueblo adventista. Después también mencionamos un revivimiento profetizado que habla no solo de una necesidad de revivimiento en el pasado, una situación histórica importante, pero también una reforma no es necesariamente algo que surge una vez en la historia y nunca más se repite una reformación o un revivimiento debe continuar su existencia y especialmente está profetizado antes de la venida de Cristo en que revivimiento nosotros debemos también participar. Sigue adelante las preguntas 7, 8 y 9 relacionadas con la reacción que nosotros debemos tener recibiendo el mensaje y la importancia de un revivimiento y reformación. qué tipo de reacción, 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 qué tipo de respuestas debemos dar y qué tipo de acciones debemos tener nosotros para participar en un revivimiento. También es importante entender que hay diferentes obstáculos que pueden evitar que un revivimiento sucede Eso es importante, conocer todos esos obstáculos y eliminando esos obstáculos podemos acercarnos, claro, a la meta de ser parte de esta reformación tan importante. Y también la pregunta número 10 habla de la respuesta, cuando el mensaje, cuando la voz de Dios está hablando y está comunicándonos el mensaje directamente de parte del Señor, ¿qué tipo de respuesta debemos tener? Y con estas últimas preguntas, prácticamente 8, 9 y 10, nosotros debemos hacer un llamado en nuestras iglesias a recibir este mensaje, no sólo como un mensaje histórico que ha sucedido en su tiempo, pero que nosotros seguimos participando en este reavivimiento, teniendo un reavivamiento y respondiendo al Señor con un firme amén. Esa es la estructura de la lección, pero con ayuda del Señor queremos ahora entrar en los detalles de cada pregunta. Es importante que las preguntas se consideran de una forma pedagógica y se da importancia de diferentes términos y palabras importantes que se están usando en los testimonios y en los versículos bíblicos, porque repasando la lección, leyendo, parecen que las preguntas son muy sencillas, muy simples y la respuesta se encuentra inmediatamente en los versículos bíblicos. Pero si nosotros nos preparamos bien, podemos aprovechar de la plenitud de los textos y de esa forma podemos dar el beneficio más grande a nuestras visitas, nuestros estudiantes. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en este nuevo periodo de este año, con esas nuevas lecciones, y debemos, claro, debemos ser cuidadosos a intentar dedicar menos tiempo a las lecciones, a las preguntas, perdón, para que podamos entrar en el tiempo de nuestra escuela sabática. Si surgen muchas preguntas y una y otra de las temas en las lecciones, debemos quizá tener un tiempo aparte en la tarde del sábado cuando se explican estos, esos temas. Bueno, con ayuda de Dios, nos gustaría desfrutar ahora los detalles de esta lección. La primera pregunta es, ¿qué es un reavivamiento? La definición de un reavivamiento. ¿Qué dice Raquel? Esta pregunta es muy importante detallarla específicamente porque nos va a ayudar a lo largo de toda la lección a hacer una referencia directa a la definición del término que estamos tratando. El tema principal de la lección es reavivamiento. Así que la definición tiene que quedar claramente expuesta ya en el punto inicial de nuestra lección. El versículo bíblico nos analiza tres elementos que nos ayudan a comprender por qué el reavivamiento es una necesidad tan imperiosa. Se nos habla que está relacionado con conocer el tiempo, levantarse, accionar, ya que la salvación está más cerca que nunca antes. Así que, por una parte, el reavivamiento está relacionado con el reconocimiento de la situación o del momento en que le toca vivir al pueblo de Dios, lo cual le lleva a una acción, a una reacción por el conocimiento y el reconocimiento del tiempo que se está viviendo, precisamente porque ve en proyección el cumplimiento máximo de nuestra salvación en la segunda venida de Cristo. Así que, veamos ahora en la nota también tres elementos que nos hablan de qué es un reavivamiento en forma estricta. Entonces, el primer elemento que incluye es una renovación de la vida espiritual. Así que, esto implica una regeneración de nuestra vida espiritual. Tiene que haber un reavivamiento del fervor, el celo y las virtudes de la vida espiritual. Segundo elemento, debe haber una vivificación de los poderes de la mente y el corazón. Así que, la revitalización de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de sentir, está incluido en los elementos que definen a un reavivamiento. Además, como tercer elemento significativo, es la resurrección de la muerte espiritual, lo cual implica un renacimiento. Así que, aquí tenemos las tres R's que relacionan a un reavivamiento. La regeneración de la vida espiritual, la revitalización de la mente y el corazón y el renacimiento a una vida espiritual. Cuando este reavivamiento se necesita es cuando estos tres elementos no están combinados entre sí. Y el reavivamiento tiene el propósito, no solamente de despertar emociones, como se considera generalmente el término, sino como se nos dice aquí, es un periodo renovado de interés religioso. No es un acto aislado en nuestro proceso de vida espiritual, como individuos y como pueblo, sino que es una constante, es un despertar y es un accionar respecto a elementos que han sido descuidados en la vida espiritual, en el desarrollo personal. Muchas gracias. Muy interesante e importante es entender que prácticamente el reavivamiento es tan importante como la vida. Porque dice que es un despertar de una muerte, entonces no participar y un reavivamiento que Dios ha asignado a su pueblo significa permanecer a una muerte. Es increíble la forma, la seriedad con que en la palabra de Dios expresa la necesidad de participar y un reavivamiento diario a nuestra vida espiritual. Vamos a ver mucho más de eso, continuando y siguiendo las otras preguntas de nuestra lección. ¿En qué peligro espiritual ha estado con frecuencia la iglesia? Vamos a ver ahora también el punto de vista histórico. Aquí se nos habla de un peligro específico que se expone en ocasión del mensaje dedicado a Éfeso, que es el primer periodo de la cristiandad. Sin embargo, es aplicable a todos los periodos de la iglesia hasta el tiempo del fin. Entonces, el peligro espiritual principal es la pérdida del primer amor, de dejar el primer amor. Ahora, ¿qué implica, qué significa dejar el primer amor? En las notas terminológicas que vamos a ver a nivel de conceptual, que resumen los principios que la nota nos presenta, encontramos algo interesante, ese dejar el primer amor es perder la sencillez y el fervor por la verdad. Es también una falta de gozo en la verdad. Y esa pérdida del primer amor es la forma en que también se maneja la verdad, es decir, con descuido, con desidia, simplistamente, superficialmente. Hay una falta de pureza de la fe y de la acción. El testimonio que se da es inequívoco y no definido. Y es fundamental que haya una recuperación del primer amor porque lo necesitamos como un elemento de preparación para poder enfrentar el tiempo de angustia que está ante nosotros. Así que dejar el primer amor significa, uno, perder la importancia de la verdad. Dos, pasar por alto las virtudes cristianas. Tres, perder el gozo de la verdad, del servicio, de la colaboración, de la entrega. La pureza de la fe y de la acción son disminuidas. La forma en que se trata la verdad es sin mayor importancia. Y todo ello trae como resultado esa pérdida del primer amor. Así que ese peligro, cuando se constata, y de hecho, el Señor lo confirma como un hecho, en el primer periodo de la historia de la cristiandad, se da precisamente porque se han obviado, pasado por alto los elementos que considerábamos. Así que, tanto la primera como la segunda pregunta, al considerarlas en conjunto, nos permite realizar un análisis individual y colectivo para ir marcando aquellos elementos que demuestran que un revivamiento y una reforma son una necesidad, porque estamos en peligro espiritual. Muchas gracias. Muy importante, prácticamente, amor. Cuando hablamos de amor, no hablamos de un sentimiento, no hablamos de algo que sucede en nuestro corazón, en nuestras emociones. En contrario, la palabra de Dios habla del amor como un principio. Y este principio es que dirige también el pueblo de Dios. Y cuando perdemos el primer amor, perdemos el favor, perdemos el gozo, perdemos este deseo de sacrificio que los primeros cristianos tenían. Pero, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de cambiar, de movernos adelante, de reformarnos y de reavivivar nuestra vida. Seguimos con la próxima pregunta. ¿Qué se les pide hacer a los que han recibido luz? ¿Sin qué condición deben ellos estar y vivir? Y tenemos el versículo de Isaías. El revivamiento es necesario porque ha habido vida, o aún se encuentra un cierto nivel de vida. Justo el hecho de que en castellano tengamos el re como un prefijo a vida, significa que esa vida tiene que volver, tiene que revitalizarse. Ahora, cuando ya constatamos que es una necesidad, porque hay peligros, ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es el primer elemento? Porque esta lección nos va a dar muchos elementos de acción, y de hecho, esta lección presenta una agenda completa de actividades que debemos realizar individualmente y colectivamente para que este revivamiento tenga lugar. Aquí se nos habla de una primera reacción específica y muy concreta, de acuerdo a Isaías 60, versículo 1, y también la nota lo confirma con otros elementos que hemos sintetizado en conceptos que les queremos presentar en la próxima diapositiva. En esta diapositiva, que resume los términos fundamentales de este primer paso que debemos llevar a cabo, es porque hay una necesidad. Ya hemos constatado que la necesidad de que el revivamiento se lleve a término, lo constatamos en esta tercera pregunta. Entonces, si ya sabemos qué es, y sabemos qué es lo que se ha perdido, tiene que haber una reacción. ¿Cuál debe ser la primera? Levantarse. Tiene que haber una actitud de emprender, de enfrentar la situación, y por eso el versículo nos dice, levántate. Pero no es simplemente levantarse para iniciar alguna actividad, sino que esa acción debe estar promovida o protagonizada por un resplandecimiento, porque ahora la luz ha sobrevenido de nuevo, y la gloria de Jehová se ha reflejado sobre nosotros. Ahora, ¿cómo ocurre ese levantamiento y ese resplandecer? De acuerdo a la nota, también son tres elementos significativos. Se nos habla de que hay que volver a retomar el conocimiento de las verdades, del cuerpo doctrinal que ha hecho de nosotros lo que somos ahora. Y esa verdad hay que protegerla, defenderla, representarla y vivirla. Segundo elemento significativo, asumir la responsabilidad de dar a conocer estas verdades. Sabemos que el resplandecer, el dar la luz, de acuerdo a como el Señor Jesús lo presentó, no es poner esa luz, esa verdad, debajo de un almud, sino ser una ciudad sobre un monte, que es visible. Así que, tenemos que volver a retomar, a conocer con profundidad las verdades fundamentales, y debemos asumir las responsabilidades de dar a conocer estas verdades. Así que, conocimiento para impartir conocimiento. Y entonces, el resultado específico es que somos, o seremos con la ayuda del Señor, y debemos ser ya hoy, portaluces para el mundo. Así que ese resplandecer, es en función de la verdad, lo que nos hace lucir, reflejar, expandir luz, es la verdad que el Señor nos ha dado, que nosotros aceptamos, vivimos, y exponemos. Muchas gracias, muy interesante, la forma de, si hay uno despertar, uno reavivamiento, prácticamente, es uno despertar. Y en otros idiomas, prácticamente, es un despertamiento, traducido literalmente. Muy interesante, seguimos adelante con la próxima pregunta, En vista de esto, ¿qué debemos hacer? Prácticamente, la pregunta 2, la pregunta 3 y 4 están muy parecidas. La pregunta 3 tiene que ver con nuestra reacción, que debemos, nosotros debemos reaccionar, no solo positivamente, pero activamente. Y la pregunta 4, directamente, dirige el pensamiento de qué hacer. ¿Qué más debemos hacer si recibimos este mensaje, Raquel? Sí, primero, cuando sabemos que el reavivamiento es necesario, y hemos analizado por qué, constatamos que esa necesidad es latente, es real, entonces, no solamente hay que accionar, sino que hay que hacer más cosas, además de levantarse y resplandecer. Veamos las próximas cosas que hay que hacer. Hechos 17.11 nos presenta a los vereanos, y ellos procedieron de un modo que es ejemplar, y es altamente práctico, a nivel instruccional, para que un reavivamiento tome lugar y se confirme. Y no sea un acto aislado, un despertamiento de emociones, sino un proceso en avance. Juntamente con la nota, queremos exponer los principios de aquello que debemos hacer, de acuerdo a la cuarta pregunta. En esta cuarta pregunta, encontramos que existe un elemento fundamental que es importante. Entonces, ¿qué es aquello que es importante? Se nos dice de los vereanos que ellos recibieron la verdad, escudriñaron la verdad, y comprobaron si estas cosas eran así. Así que, recibir la palabra no es simplemente escucharla y decir, ah, está bien, me parece bien. El versículo nos dice que hay que recibir la palabra con solicitud. Otras versiones dicen con ansia. Es decir, no solamente escuchamos un sermón, no solamente estudiamos esta lección para decir, oh, sí, ciertamente necesitamos un reavivamiento, sino que lo interiorizamos, y se produce un compromiso interior, por medio del cual, con la ayuda de Dios, decidimos si debe realizarse. Pero ahora, ¿qué ocurre? No es solamente el acto del momento, en el cual nosotros nos damos cuenta y nos concientizamos de la necesidad por el recibir la palabra, sino que después escudriñamos la Biblia. Empieza un periodo de profundo estudio de las Sagradas Escrituras, no en forma aislada, sino en forma permanente, regular y diaria. Se produce esa completa comunicación con Dios en una base diaria. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando recibimos, cuando escudriñamos, se confirma la verdad en nosotros, forma parte de nosotros. Y esa formar parte de nosotros es lo que empieza el proceso de reavivamiento individual y colectivo. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente, un reavivamiento es necesario espiritualmente, es necesario para cada persona, por separado, para nuestras familias, para nuestras iglesias. Pero también en la historia del adventismo, ese reavivamiento fue muy necesario. En 1873 es cuando el profeta del Señor, nuestra querida hermana White, escribió que la iglesia adventista está perdiendo su primer amor y el mensaje de la odisea se aplica a la iglesia. En 1888 tenemos otra posición semejante. El profeta está prácticamente alarmando a la iglesia por perdiendo totalmente el enfoque espiritual y sabemos que más adelante suceden más cosas, no solo mensajes de parte del profeta, pero también intervinencia directa de parte del Señor con el fuego en la casa publicadora, en Battle Creek y el sanatorio también. Pero debemos entender que ese reavivamiento y la reforma son sumamente importantes para nuestra vida espiritual y para que nosotros podemos seguir existiendo espiritualmente, debemos tenerlo en nuestra vida diariamente. Seguimos a la pregunta número 5. ¿Cómo y por qué se sorprenderán las personas en la segunda vida de Cristo? ¿Por qué fueron sorprendidos los judíos en su tiempo y también no fueron preparados los cristianos también cuando vino el mensaje de parte de los adventistas? Bien, aquí se nos habla de sorpresa. La sorpresa ocurre cuando algo no se espera. Y no solamente cuando no se espera, sino cuando uno ni mental ni físicamente está preparado para un evento tal. Aquí se nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Y si retomamos la primera y la segunda pregunta, nos damos cuenta que la necesidad de un reavivamiento implica preparación. Porque un evento sin precedentes, singular y único, va a acontecer. Y ese es el correspondiente a la segunda venida de Cristo. Entonces, si el reavivamiento está unido con las señales de los tiempos, con los eventos inmediatamente cercanos en el futuro, ¿qué nos va a sorprender? ¿Y por qué podemos ser sorprendidos? Tanto en Mateos como en Apocalipsis y la nota nos presentan los niveles de sorpresa, las razones de esta sorpresa. Veámoslo en breves conceptos expuestos para tener un análisis más específico y concreto de cada uno de estos elementos. Así que la sorpresa se dará. Si no velas, vendré como ladrón. Así que la sorpresa se puede evitar por la vigilancia. Si no hay vigilancia, entonces hay una sorpresa. Sabemos la parábola que el Señor presentó al respecto. Ahora, esa sorpresa se da por dos razones básicas que la nota nos explica. Hay una burla de las amonestaciones para asumir una actitud vigilante, de cuidado y observadora para reaccionar a tiempo respecto a los eventos que nos acontecen. Y también una percepción superficial de la verdad porque prevalece el amor a los deleites. Estos dos elementos son aquellos que promueven que ocurran esas sorpresas. Falta de preparación, falta de interés religioso. Por lo tanto, el Señor ahora nos da dos elementos. Debemos acordarnos y debemos actuar. Debemos acordarnos de qué, de lo que hemos recibido y lo que hemos oído. Tenemos que hacer un alto en el camino. Debemos retomar, rememorar y reconfirmar la verdad como cuerpo doctrinal en nuestras vidas. Aquello que nos han explicado, que hemos oído y que hemos aceptado debe ser de nuevo un elemento vivificante, debe ser reavivado en nuestra vida espiritual. Y no solamente debemos limitarnos a un nivel netamente referencial en cuanto a nuestros pensamientos, sino que debe producir una acción específica. Debemos preservar, debemos guardar, debemos interiorizar esta verdad y entonces nos vamos a arrepentir de haber tomado muy banalmente las amonestaciones de la palabra de Dios, de ser amadores de los deleites más que de la verdad. Y entonces no nos ocurrirán sorpresas. Y estaremos listos para la segunda venida de Cristo porque el revivamiento se tiene que dar ahora. Muchas gracias. En las lecciones pasadas estábamos estudiando de los eventos de los últimos días y ahí sí se presentó este punto, me recuerdo, de la sorpresa. Y entendemos que el acuerdo de las profecías sí va a ser un gran sorpresa la segunda venida de Cristo, el fin del mundo. Pero siempre le indicamos esa sorpresa como una sorpresa para la gente en el mundo, la gente que no creen, que no conocen las profecías, pero para nosotros decimos eso no puede ser una sorpresa. Lamentablemente vemos en la historia del adventismo que la sorpresa sí ocurrió y esa sorpresa vino con una prueba terrible, la prueba de la existencia o el principio de las guerras mundiales. Un crisis económico, un crisis social, una revolución, una guerra en nuestros países donde vivimos puede prácticamente sorprendernos. Una muerte puede sorprendernos, una enfermedad puede sorprendernos. Por eso debemos entender que un reavivamiento no es importante solo vamos a decir esperándolo o provocándolo cuando sabemos que ya después de dos o tres años en acuerdo de las profecías van a venir nuestro Señor Jesucristo. No. Eso debe ser una experiencia diaria para cada uno de nosotros porque podemos ser sorprendidos de muchas maneras. Con la ayuda de Dios seguimos adelante con nuestra próxima pregunta 6. ¿Qué reavivamiento verdadero antes del fin del tiempo debe venir y vendrá individual y colectivamente? Y ahora vamos a las profecías. el profeta Joel está explicando o está dando este mensaje. Debemos entender queridos hermanos y hermanas que para nosotros la historia es algo importante. Ya tenemos aquí un castillo en Alemania que fue un castillo muy antiguo y hay gente que vive hasta hoy en este castillo. y la historia y nuestros castillos y orgullo histórico que tenemos tienen su fundamento y tienen su lugar pero la identidad del pueblo de Dios no debe basarse solo o fundarse solo sobre el fundamento del pasado pero debemos tener nuestros fundamentos en el presente y también en el futuro. Vamos a ver qué profecías están relacionadas con el futuro. Esta cita de Joel 2 12 hasta el 17 por su extensión nos da un programa completo de el modo en que el reavivamiento a nivel colectivo e individual debe realizar. Hemos analizado qué es reavivamiento por qué es necesario un reavivamiento cómo promover un reavivamiento qué necesidades tenemos de este y qué sorpresas podemos confrontar cuando este no se lleva a cabo. Aquí nos se da la agenda paso por paso y queremos verlo ahora detalladamente en la siguiente exposición ya que en la pregunta 6 el Señor en primer lugar nos hace una invitación y nos dice convertíos convertíos a Jehová y él volverá a vosotros así que se requiere un avivamiento de la piedad primitiva de acuerdo a los principios expuestos en la nota correspondiente a la pregunta número 6 ahora tenemos tres niveles de acción para materializar este reavivamiento bien el primer grupo informativo que se nos da en Joel es cómo realizar este reavivamiento uno de todo vuestro corazón o de toda vuestra mente sin reservas sin áreas apartadas la entrega debe ser total y completa sin parcialidades debe estar acompañada de una actitud espiritual específica ayuno lloro lamento y como resultado el arrepentimiento se produce por la obra del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes en particular y en la iglesia en general así que cómo hacerlo una actitud de entrega una actitud de dolor de tristeza de lamento de reflexión del porqué de esta situación lo cual nos va a llevar a un arrepentimiento profundo que implica abandono del pecado y total alejamiento de él ahora quienes deben estar incluidos en esta acción de reaviviamiento tú yo cada uno de nosotros individualmente también como pueblo deben ser los ancianos los niños los jóvenes los sacerdotes todo el pueblo de Dios sin diferencia de cargos sin diferencia de género sin diferencia de edad todos deben por igual y en la misma intensidad de todo corazón ser parte de este reavivamiento ahora cuando se ha hecho el cómo sabemos quiénes deben ser qué es lo que hay que hacer entonces y vamos a descender un poquito más para ver esa tercera sección que incluye tres elementos significativos que Joel por la inspiración de Dios nos transfiere tocad trompeta tiene que haber una acción de proclamación intensa inmensa del mensaje deben convocarse asamblea debe santificarse la reunión así que si pasamos por un proceso de interiorización cada uno de los individuos de acuerdo a sus cargos responsabilidades posiciones características todos sin excepción cuando esto se ha dado interiormente se produce una proyección externa de esto por la proclamación del mensaje por la convocación de asambleas y por la santificación del pueblo de Dios muchas muchas gracias una explicación muy extensa de que es un reavivamiento verdadero profetizado históricamente sabemos que eso ha sucedido Dios ha llamado en vida una reformación dentro del adventismo porque el adventismo se apartó de las líneas originales de los mensajes dado por el Señor originalmente pero también debemos entender que un reavivamiento una reformación debe continuar constantemente hasta la venida de Cristo y ahí creo que nosotros debemos entender que esta lección es también muy importante para cada uno de nosotros para nuestras iglesias para nuestros pastores y maestros para todo especialmente los líderes de la iglesia para que nosotros podemos actuar en acuerdo de las profecías relacionadas con este movimiento la pregunta número 7 sigue en esta en esta línea de entender mejor que es un reavivamiento y como este reavivamiento se expresa ahora y se experimente en nuestra vida para experimentar este reavivamiento que debe hacer el pueblo de Dios que tipo de preparación son necesarias o vamos a decir como se puede provocar un reavivamiento yo como pastor he escuchado en varias conferencias visitas en algunos lugares diciendo pastor que hacemos tenemos algunas iglesias dormidas algunas iglesias que no que se falta un reavivamiento como podemos despertar un reavivamiento dentro del pueblo en nuestras iglesias que dice que es interesante que las preguntas previas nos han explicado que es porque debe darse que es lo que falta y cual es la agenda a seguir ahora aquí se nos dice cómo provocarlo cómo qué hacer además de todo lo que se nos ha dado para que eso se convierta en una realidad palpable es impresionante las dos citas tanto la de primera de Juan 5 como la de Mateo 7 y la nota y queremos enfatizarlo en la próxima diapositiva que van a ver lo cual nos ayuda significativamente a comprobarlo en una forma más tácita sólo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento impresionante esta frase es impactante ¿por qué razón? porque se explica claramente que el reavivamiento debe ser deseado debe ser pedido porque la necesidad se ve las las situaciones se observan de declive espiritual de necesidad de una revitalización de la necesidad de una regeneración así que ¿de qué manera ese reavivamiento puede darse? primero tiene que desearse con todo el corazón y después tiene que expresarse esa necesidad a través de la oración explícita a Dios entonces esa relación tú con Dios o yo con Dios nosotros con Dios está claramente definida de nuevo en tres elementos específicos entonces hay una coordinación entre la divinidad y la humanidad el ser humano debe pedir el reavivamiento Dios lo va a dar debemos buscarlo y Dios va a permitir que lo hallemos y tenemos que llamarlo provocarlo promoverlo y se abrirá y se dará así que exige una toma de concientización personal para que haya un segundo nivel de solicitación específica a Dios y entonces será el tercer nivel de acuerdo también a la agenda que debemos llevar en cuanto a Joel capítulo 2 muy interesante para mí fue muy muy interesante este este pensamiento aquí en el testimonio mensajes selectos sólo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento que significa que un reavivamiento no es una obra humana no es algo que nosotros podemos provocar con actividades o podemos imitarlo por ser más activo bueno yo hizo menos obra misionera ahora voy a hacer más bueno para quizá puede para para ser externamente un reavivamiento pero la realidad es algo que empieza dentro del corazón de la persona un reavivamiento es fruto del Espíritu Santo siguiendo adelante pregunta número 8 al considerar las enseñanzas antiguas como tradiciones para tradiciones pasadas estamos orientándonos en la dirección correcta como podemos considerar las enseñanzas o vamos a decir que papel juegan las enseñanzas antiguas en el tema de reavivamiento es importante que cuando esta necesidad es imperiosa se comprueba que debe realizarse es solicitada específicamente a Dios y esa ansia y deseo es intenso y profundo en cada uno de nosotros debemos tener la certeza de que estamos orientados en la forma correcta entonces ¿cómo lo podemos saber? Jeremías 6 16 nos da la respuesta veámoslo por pasos en la siguiente diapositiva para desglosar en profundidad y en orden los elementos de guía que nos ofrece la cita así que para evitar obstáculos en este proceso de reavivamiento se nos dice cuál es la la clave básica se nos dice solamente ha de ser restaurada la ley de Dios a su posición legítima podrá haber un renacimiento así que la ley de Dios no impide un reavivamiento la ley de Dios debe ser restaurada para que un reavivamiento auténtico se dé así que un reavivamiento sin ley de Dios es falso es espurio así que la ley de Dios debe recibir su posición legítima para que ese reavivamiento se dé ahora ¿cuál es la actitud entonces en relación al establecimiento de los principios de Dios entre su pueblo y también individualmente? la cita de Jeremías queremos desglosarla en los siete pasos que nos expone en primer lugar debemos oír la voz de Dios debemos asumir una actitud de escucha de tranquilidad para rendirnos a las instrucciones divinas después debemos detenernos debemos detenernos para observar la situación y debemos cuestionarnos preguntarnos a nosotros mismos acerca de lo que estamos viendo observando interiorizando debemos considerar con quietud fervor y análisis específico las necesidades de un reavivamiento y entonces andar en ese camino que el Señor nos ha mostrado proceder a la agenda de acción de Joel capítulo 2 y entonces tendremos resposo entonces podremos descansar sabiendo que estamos en el sendero correcto que estamos caminando siguiendo los pasos de Dios y que es un reavivamiento nacido de Dios porque coloca en su lugar los principios de la ley de Dios muchas gracias es interesante que muchas veces la gente entiende que para que sucede un reavivamiento debe ver una nueva luz pero en acuerdo de esa pregunta y de la respuesta especialmente los textos de Jeremia un reavivamiento verdadero no sucede porque hay una nueva luz en contrario sucede porque la luz antigua está reavivada la luz antigua está aceptada y está iluminada de una manera nueva por el Espíritu Santo por eso es importante queridos hermanos y hermanas no debemos buscar una nueva luz muchas veces podemos escuchar el deseo de donde está la nueva luz necesitamos nueva luz pero no está la nueva luz de ninguna manera conectada con reavivamiento tampoco vamos a esperar una nueva luz antes de la venida de Cristo para que el pueblo de Dios está reavivado en contrario vamos a ver que hay muchos reavivamientos falsos que sucede exactamente porque ellos basan su existencia en una luz falsa un mensaje impuro pero eso lo vamos a ver con las otras lecciones en el futuro ahora permanecemos en la pregunta nueve que impide un reavivamiento que son los obstáculos básicos los peligros más grandes de evitar un reavivamiento porque entendemos que Satanás está bueno como un león buscando a consumir todo que es débil entonces él seguro está está muy interesado de poner obstáculos para que un reavivamiento genuino nunca suceda como podemos evitar esos peligros que son primero los peligros y los obstáculos y después como lo podemos evitar es interesante ver que debemos prever cuáles son las razones por las cuales el reavivamiento no será es decir hay obstáculos hay 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 elementos que impiden que ese reavivamiento se dé y ese estudio situacional y analítico de los obstáculos nos lo expone claramente Isaías 59 1 2 juntamente con los términos de la nota así que queremos verlos detalladamente para que los podamos comprender en forma más clara y específica al visualizarlos en orden de acuerdo a la cita de Isaías 59 se nos dice que son los pecados las iniquidades las que han hecho división entre Dios y nosotros y han hecho que Dios oculte su rostro es decir que no nos mire con agrado ni nos haga participante de su observación cuidadosa y amorosa ahora la nota nos habla de elementos que obstaculizan o razones que se dan obstáculos para el el reavivamiento auténtico primero hay una participación del espíritu del mundo en la iglesia hay mundanalidad segundo hay una imitación de las modas del mundo de las costumbres del mundo dentro de la iglesia tercero se pasa por encima la sencillez de nuestra fea no eso es muy antiguo eso ya se sabe no nos van a decir nada nuevo así que hay una un desprecio a la fe y a la verdad hay un apartamiento de Dios hay una falta de sensibilidad espiritual los testimonios de Dios tienen una mínima influencia y todo esto desemboca en acciones pecaminosas e iniquas así que estos son obstáculos que tienen que ser eliminados puestos a un lado para que el reavivamiento se dé por lo tanto estas citas nos ayudan a comprender que se exige una investigación un estudio profundo de la nuestra condición espiritual y la del pueblo de Dios para que un auténtico reavivamiento se dé y por eso necesitamos sobriedad y vigilancia debemos observar en forma correcta lógica analítica con toda nuestra conciencia y vigilar todos estos elementos muchas gracias interesante que en acuerdo de primero de Pedro prácticamente este reavivamiento no es solo importante porque estamos dormidos y debemos despertar porque un día va a venir nuestro Señor Jesucristo y debemos estar preparados no en acuerdo de apóstol Pedro un reavivamiento espiritual es diariamente importante para nuestra vida porque si no entonces Satanás como un león rugente él está buscando en redendor de la manada a encontrar alguien que es débil alguien que se atrasa entonces esos son los animales que están atacados por los lobos por los leones por todos esos carnívoros y es sumamente importante que nosotros seguimos a vida diariamente porque si no vamos a ser sorprendidos por el diablo por las tentaciones diarias por los problemas de la vida por una sorpresa que sucede en nuestra vida y que puede prácticamente deshacernos o apartarnos del camino del Señor y la única forma de evitar eso es permanecer fiel a la palabra de Dios y buscar este despertar diariamente estudiar la Biblia estudiar la palabra de Dios y todo que se dijo en las otras en las otras preguntas en esa lección pero ahora venimos a la última pregunta que firme respuesta fue dada tenemos un paralelo con el antiguo testamento en el primero de crónicas donde se presentó la ley de Dios se presentó la palabra de Dios inmediatamente se pedió o se pedió o se pedí una respuesta de parte del pueblo que respuesta nosotros debemos dar cuando estudiamos esas lecciones y yo creo que también las lecciones que terminaron relacionadas con el fin del mundo y las señales del tiempo también requerían una respuesta de parte del pueblo que respuesta debemos dar y como respondieron también los los israelitas en su tiempo cada una de las preguntas de esta lección no debe considerarse como un acto histórico en el pasado la estamos estudiando como una realidad y como una necesidad presente por lo tanto todos los elementos que se han mencionado que requieren un reavivamiento todos los elementos que se han mencionado que deben eliminarse porque son obstáculos para un reavivamiento y el proceso que debe darse para que el reavivamiento se cumpla se realice y hacer que la segunda venida de Cristo tiene este punto culminante en la última pregunta y el objetivo es que haya un compromiso que haya una declaración de principios personales por cada uno de los presentes en la escuela sabática para que toda la audiencia asuma la responsabilidad a tres niveles diferentes amén así es alabar a Dios es un segundo nivel porque Él impresiona ahora nuestros corazones porque nos da estas verdades que nos muestra qué necesidad tenemos y cómo podemos suplirla y un tercer nivel es prometer confirmar delante de Dios hacer ese voto de renovación para que el reavivamiento se dé así que orientemos toda la la escuela sabática para que llegue este momento de confirmar con un así dice Jehová así sea con una alabanza a Dios porque este momento ha llegado y la promesa de que permanezcan y se lleve a cabo este proceso muchas gracias en el tiempo histórico sabemos que en la iglesia atletista un poquito antes de que surge la primera guerra mundial empiezan lecciones de escuela sabática que explican cómo el pueblo de Dios debe mantener relaciones con los gobiernos civiles y ahí claramente paso por paso se explica que el pueblo de Dios no puede obedecer los gobiernos políticos si ellos piden cosas que están una afuera o transgresión de la ley de Dios ahí se explica que uno debe hasta sacrificar su vida pero quedarse fiel en los principios de Dios pero que sucede el pueblo no responde amén y no responde que una forma práctica activa en su vida solo un remanente pequeño es que prácticamente participa en este despertar en esta reformación claro mi pregunta es si hoy sucede algo semejante si hoy entramos en las pruebas de la ley dominical ¿cuántos de nosotros están dispuestos de abandonar sus propiedades sus negocios dedicar su vida a Dios y pasar por todo sufrimiento necesario en ese caso pero permanecer fieles en su convicción religiosa bueno es una pregunta que cada uno debe responder por su mismo pero debemos entender que los israelitas contestaron amén y no solo contestaron amén pero también hicieron una promesa al Señor se comprometieron a cumplir con la voluntad de Dios el cumplimiento no es de nosotros desear y cumplir todo es un fruto del Espíritu de Dios que Dios le bendiga queridos hermanos y hermanas para que podemos participar y un riaveamiento actual real genuino en nuestra vida espiritual disfrutan las lecciones sabáticas y Dios le bendiga con ayuda de Dios nos veremos la próxima semana amén